...la punta de Cerreti, la posibilidad que tenía H20, que después se despistó, hereda hacia el lugar Fabio Quilomero, una pena, porque esta clase 2 ayer nos dio dos ejes impresionantes, con un nivel de conducción bárbaro, y lamentablemente en la final, por las condiciones del circuito, tenemos que verla terminar a esta manera. Bueno, una pena, hemos tenido pocas vueltas de carrera también en la clase 2, será victoria para Renzo Cerreti, que logra el primer triunfo de la temporada, recordamos que habían ganado Ulich, Vigimeli, Garrojilí, Mesa Campos, ahora gana otro chaqueño, aquí en la plata Renzo Cerreti, en 6 carreras, 6 ganadores distintos de la... casi ahí termina, no, no, una vueltita más, mirá, pero por un segundo no le bajaron la bandera a cuadro, porque el reloj se pone en cero, Cerreti, Grinogra y Fernández, será el podio cuando están sacando precisamente el auto de... es el de Marchese, o es el de... no le canso a ver el número, creo que es el de... es el de Marcelo Marchese, entonces habíamos acertado cuando estaba ese foro en el agua, una lástima para el pilarense, que venía siendo una buena carrera. Se va a terminar la carrera, pero paso rápidamente, antes del final, por Boxes, con Ariel Berra. Sí, Marcelo, porque recién hablabas de ganadores, bueno, estoy con Agustín Lima Capitano, que ganó el sprint de ayer aquí en la plata, y cómo te preparás para hoy, que hay que avanzar. Sí, así es, tuvimos un buen sábado, logramos ganar el sprint, un error en clasificación propio, nos relevó un poco de clasificación, y vamos a alargar desde la décima colocación, pero el objetivo es el mismo que ayer, avanzar y poder llegar a las primeras colocaciones. ¿La pista te conviene que esté seca o que esté así húmeda, mojada? La realidad es que en seco las condiciones van a ser igual para todos, se va a barajar un poquitito, nadie probó ayer con piso seco, y en cuestión de pista húmeda sabemos que tenemos un gran auto, lo demostramos ayer en el sprint, largando de la quinta colocación, en la segunda vuelta estábamos liderando la carrera, después pude manejar la carrera y me sentí muy cómodo, así que si la pista está al igual que hoy, igual que ayer, vamos a avanzar en muchas posiciones. Gracias y buen final. Bueno, muchísimas gracias, y dejamos agradecer a todo el Denta Racing, la realidad es que hacen un trabajo inmenso y se ve reflejado en la pista. Ahí está, muchachos, la palabra de Agustín Lima Capitano, que va a querer avanzar en esta final que ya se nos viene. Y ayer corrió impecable, una pista totalmente alejada, corrió con maestría, Agustín Lima Capitano, muy buen rendimiento del Peugeot del equipo de Ulises Armelini. Estamos en la última vuelta, a últimos metros, se prepara la bandera a cuadro, y será el segundo triunfo de Cerretti en la historia de la clase 2, Andrés. Sí, y gran resultado, gran resultado de Marieli. Me gustaba, el hijo del recordado Raúl Marieli. En su segunda carrera de la temporada llega en el quinto lugar. Muy buen momento, muy importante para él. Y vuole que... Y vuole que...